Y yo, pensar, y de tanto pensar, en volver a empezar, siempre fue, y soy tan feliz, flaca, flaca no me estás poniendo cuidado yo, tan vacío hay dentro de mi corazón, siento que he podido darle todo mi amor, siento son los pensamientos de poca ilusión, siento que haberle podido entregar en lo que soy, te habrás puesto la partitura en un ampliado, está apagado, no suena, flaca, flaca, puedo tocar, la menor, pues yo estaba pensando que usted me va a traer partitura, o que me van a traer la letra, y yo, no me dice la canción, yo pensé que debíamos hacer como en el disco, no, nosotros no nos estamos entendiendo, pensar, que me hubieras querido, pensar, que era un problema mío, pensar, y de tanto pensar, y de tanto pensar, y volver a empezar, eso, pensé otra vez, pero jodame, díganme, ¿qué hago?, la letra parece el internet, al menos va, no sé, ¿qué hago?, ¿me bajo?, ¿siento que he podido darle todito mi amor, pero a qué te he quitado?, ¿siento son los pensamientos de poca ilusión, siento que haberle podido entregar en lo que soy, con 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 eso, me pongo a pensar, y cuando...? Todo y dejarlo atrás